Una de esas fuerzas políticas que va a estar dirimiendo en el marco de estas elecciones PASO es la del MIG Confederal de Santiago Cunho, que va como candidato a presidente de la Argentina y está en comunicación con nosotros. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Facundo te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. No, gracias a vos. Bueno, un poco compartir con nuestros oyentes, con nosotros también, ¿cómo estás viviendo estos últimos días de campaña? Mira, con la tranquilidad de saber que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para cumplir con el primer escalón de lo que simboliza hacer una campaña, que es introducir en la sociedad el debate de una idea. Y eso lo hemos logrado ampliamente, hemos logrado que la sociedad escuche, debata e trate de interpretar un planteo como el nuestro, que es salir de la República e ir hacia la Confederación. De lo cual sabemos que hemos sembrado, y ahora viene la etapa de ver el resultado cuantitativo, a los efectos de ver si podemos continuar la carrera electoral, pero que en lo primario estamos ampliamente satisfechos con saber que en esta etapa inicial eso se ha cumplido. Por supuesto, ahora le pedimos a la gente que el domingo nos empodere para ir al debate presidencial, que el domingo no se vota presidente, no se vota en diputado, no se vota gobernador, el domingo no se vota nada, el domingo se paga peaje para ser candidato. Entonces le pedimos a la gente que no desperdicie el voto en los que ya tienen asegurada a la distancia de la PASO, y que nos pongan en el debate para ampliar el espectro de discusión política de tal manera que la sociedad pueda escuchar la única alternativa a los candidatos republicanos, que son un coro, que repiten como loros una y otra vez la misma receta que trajo la Argentina hacia el fracaso y el dolor que está viviendo hoy. ¿Coincidís entonces de esto que dicen algunos analistas, que las PASO son una gran encuesta? Las PASO son una gran cagada. Las PASO no sirven para nada. Las PASO son una ofensa a la inteligencia de los argentinos, porque implica un sistema y un criterio de selección abierta que impide el debate de ideas entre los partidos y las cuestiones dogmáticas y doctrinarias que deberían discutirse. Son nada más que un artificio creado en su momento por Néstor Kirchner que le fue funcional a los intereses tácticos que tenían en aquel momento y hoy es una rémora y una mochila de plomo más de este sistema corrupto llamado República. ¿Qué opinas de la modernización del sistema electoral, cuño? Porque se habla un poco de boleta electrónica, boleta única. Por ejemplo, acá en La Plata va a haber 21 precandidatos a intendentes con algunas listas que son de cuerpos, que son interminables. Mirá, el sistema electoral no hay que modernizarlo, hay que dinamitarlo. El sistema electoral tiene que ir a la boleta única electoral nacional. Tiene que definitivamente terminarse este curro de las boletas y todas estas estafas electorales en las que se han enriquecido de manera vil. Algunos que ni siquiera han, digamos, arriesgado el cuerpo en el choreo. Son de guante blanco, están escondidos, son anónimos y se han llevado miles de millones de los impuestos de los argentinos a cambio de nada, de una estafa electoral. Y la sociedad los premio con dinero. Así que ni hablar que esto se tiene que terminar de inmediato, ya, en este instante. Porque, claro, no es rentable para ninguna fuerza política. De hecho, hay algunos que se han quedado en el camino porque no han podido imprimir las boletas de manera literal. Santiago, lo conoces a esto también, ¿no? En realidad no es que no han podido imprimir las boletas. Eran partidos que nunca tuvieron pensado imprimir las boletas. Con lo cual, lo que tenés es un sistema estafatorio. Claro. Claro. Bueno, Santiago, con respecto a la expectativa, bueno, es llegar al 1,5% para poder entrar en este debate. Y después, ¿qué es lo que se viene de cara a octubre? Nosotros, en octubre, la intención, obviamente, como te explicaba recién, es estar en el debate para que la sociedad pueda percibir nuestras propuestas más allá de una campaña a paso. O sea, que lo puedan asimilar en términos de poder, porque lo que buscamos es la construcción de un sistema de poder. O sea, nosotros no estamos haciendo una candidatura testimonial. Queremos ser gobierno, y si no es en esta, será en la próxima, pero estamos construyendo poder. Entonces, queremos explicarle a la gente en el debate presidencial de qué se trata salir de la república y construir este nuevo espacio institucional que es la confederación. O sea, que en octubre lo que podríamos tener es un mejor resultado en el objetivo que nos hemos trazado, que es el de encontrar definitivamente una salida a este fracaso que es patético en términos de niveles de pobreza, indigencia, de destrucción de los objetivos nacionales. La Argentina es un país indefenso, sin fuerzas armadas, con una fuerza aérea sin aviones, una marina sin submarinos. Somos una catástrofe, somos un pueblo a la deriva, sin velas, sin motor y sin timón. Así que, y sin remos. Con lo cual, es para nosotros imperioso dar el debate a este modelo de expoliación de gerentes del saqueo que constituyen gobiernos de ocupación. Literalmente, hemos vuelto a la colonia. ¿Más a Larreta, Bullrich, Milley, son lo mismo? Son lo mismo, solo que algunos son peores que los otros. A Milley lo conoces, ¿no? Lo has tenido incluso en algún programa también de televisión. Lo inventé yo, fue panelista de mi programa y empezó a tener un minuto de televisión en su vida. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cambió muchísimo al Milley que había surgido con vos? Es un muchacho con problemas psiquiátricos ahora y antes, pero empeoró mucho en términos de la situación que le toca vivir, porque se prestó a la prostitución en donde usa y es usado, y se ha vinculado a grupos nefastos que tienen que ver con las rémoras de la dictadura, con muchos detenidos por delitos de lesumanidad y está rodeado por verdaderos mercenarios de la política, que lo han puesto en un lugar en donde en algún momento quisieron poner a Bloomberg, en algún momento fue algún otro personaje y todos terminaron mal. Hoy Bloomberg, de hecho, denuncia a Milley por estafo. Ayer denunciaron a Victoria Vizarroel por falsificación de documento público por el partido conservador. Bueno, la realidad es que todo eso va a terminar muy mal. Y lo mejor es que, claro, alguien que propone vender órganos y bebés, después es lógico que termine vendiendo cargos de la lista, ¿no? No, una locura. ¿Llenó el Movistar Arena, Santiago? Es algo que llamó la atención eso también, ¿eh? No, a mí ni para nada. La UCD llenó la cancha de River cobrando entrada cuando habló del Sogaray, con lo cual llenar el Movistar Arena gratis no es difícil. A mí me gusta porque los liberales, cuando los sectores de otros partidos llenan las plazas de mayo, como el Partido Obrero, o te llenan las 9 de julio como el oficialismo, dicen que los llevaron con micro. Cuando los micro los pone Milley, dicen que llenó el Movistar Arena. Es la misma mierda con distinto olor. Entiendo, entiendo. Estamos hablando con Santiago Cuneo, precandidato a presidente de la Nación por el MIG confederal. ¿Cómo te definís? ¿Como peronista? Por supuesto. Nacionalista primero y peronista después. Bien. Nada que ver con los que hoy están conduciendo el PJ, imagino, ¿no? El PJ no es peronismo. El PJ es un partido que se llama Partido Justicialista, y que adentro de él hoy no queda un solo peronista. ¿Y quiénes están dentro del Partido Justicialista, Cuneo? Ladrones progresistas. Que hoy pretenden seguir gobernando los estilos del país. Es un problema que no nos compete a nosotros. Nosotros estamos para decirle al pueblo argentino que ahí no. Ahí no. Bien. Bueno, cierre de campaña. ¿Tenés algo pensado en ese sentido? Trabajar con el tema fiscalización, porque nosotros somos una fuerza que tiene que tratar de garantizar los votos frente al fraude inevitable de este modelo de corrupción. Así que nuestro cierre es tratar de garantizar el esfuerzo que hemos hecho. No existe hoy en términos reales lo que se llama un cierre de campaña, que aparte sería absurdo, porque nosotros pretendemos seguir la carrera hacia octubre. Las campañas no empezaron, empiezan el lunes y pasamos la paso, con lo cual este ejercicio de tener que pagar peaje para ser candidato no te permite hacer un cierre de campaña porque no la hemos hecho. Hemos hecho nada más que un tránsito hacia las pasos. Y en esa etapa no hay nada para festejar, para razonar como un cierre. Y la sociedad que nos gusta seguramente está trabajando. Los días de semana la aburran. Y no son algo de mi pendejo que se disfrazan para ir al Movistar Arena. Interesante esto que planteas, porque ¿cómo definirías el perfil del votante de Santiago Acuño? Gente de trabajo y de familia. Gente que tiene valores y que tiene una identidad nacional profunda, agradecida a la patria, que no le pregunta a la patria qué tiene para darle, sino qué le podemos dar para recuperarla de este estado lamentable en que se encuentra. Y somos un núcleo duro de las mejores tradiciones argentinas, con lo cual no le puedo pedir a una familia que deje de trabajar o de mandar a sus hijos al colegio para venir a un acto. Me parece demencial. Santiago, lo mejor para el domingo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias y les vuelvo a repetir a todos. El domingo empoderenos para estar en el debate. No desperdicien el voto del domingo. Los que están, están. Ayúdenos a estar en el debate para que tengan un verdadero debate. Y si lo logran, compren pochoclo y sienten a disfrutar. Muy bien. Gracias, Santiago. Muy amable. Fuerte abrazo. Ahí está. Es Santiago Acuño, precandidato a presidente.